La India registra el menor número de contagios desde mayo de 2020 al sumar 8.488 nuevos casos. Esta cifra contrasta con las vividas durante la segunda ola de la infección, que alcanzó su pico en mayo de este año con más de 400.000 casos y más de 4.500 muertes diarias. La avalancha de casos reconocidos oficialmente, que según los expertos podría ser en realidad superior, provocó el colapso de hospitales y crematorios. Los expertos esperaban el impacto de una tercera ola entre los meses de septiembre y octubre debido a los viajes y encuentros familiares por la época de festividades religiosas. Pero por el momento los datos continúan en descenso. La India ha registrado desde el inicio de la pandemia más de 34,5 millones de contagios, siendo el segundo país más afectado en términos absolutos solo por detrás de Estados Unidos. Las autoridades han administrado 1.168 millones de dosis y hasta ahora 401 millones de personas han recibido la pauta completa. El gobierno indio centra sus esperanzas para combatir la enfermedad con la campaña de vacunación, aunque el país aún está lejos de su meta de inmunizar antes de finales de este año a la mitad de su población adulta.